Bueno, chicas, ha llegado el final de la serie, ¿cómo lo afrontáis? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo afrontáis? Pues mira, yo con alegría sobre todo, fíjate, o sea, con alegría y satisfacción del trabajo hecho. La verdad es que ha sido un año y medio perfecto, precioso de trabajo y bueno, todo lo que empieza tiene que terminar, pero a mí me pone muy triste, pero también lo hemos vivido, hemos estado ahí, lo hemos disfrutado y bueno, todo principio tiene un fin. Y nos ha dejado mucho, mucho, ¿no? Yo tengo la sensación de que, de haber vivido mucho dentro de eso con vosotras, como de haber atravesado muchas experiencias ahí de vida. Sí, ha sido un año y medio, pero si me dices, han sido siete años, yo digo, es verdad, han sido siete años, es como que ha sido todo tan intenso. Sí, pero también te dicen si es un mes también, un mes, o sea, ha sido como... Sí, me lo creo todo lo que me diga, pero porque ha sido muy intenso y muy bonito. Yo veo el final, los últimos capítulos, me emociono, ¿sabes? De ver todo lo que, como todos sabíamos que estaba acabando, estábamos rodando, sabiendo que acabábamos, cuando lo veo me emociono de vernos, sentir lo que estaba pasando. Claro, yo siento también que yo, por ejemplo, no estoy viendo la serie, no estoy viendo los últimos capítulos porque me pongo muy triste. Es como que en la vida normal estoy bien y cuando conecto con el final de la serie o con lo que hemos vivido ahí, no veo la serie, veo lo que estábamos viviendo los actores con todo ese duelo, entonces me remueve muchísimo. Es como que cuando estoy con vosotras ya he pasado esa etapa y ahora estoy con mis amigas, pero si veo la serie vuelvo a sufrir. La familia, ¿no? Vuelve la familia. Vuelve la familia, que ya, bueno, que ya no es familia porque ya se ha acabado, entonces es verdad. Ya, pero bueno, yo también tengo una cosa de no asumir el final, ¿eh? O sea, sí, todavía estoy aquí, como que no me quiero creer que esto se haya terminado, no sé por qué. Claro, yo terminé antes de que vosotras y, claro, hice un proceso de soltar, soltar, soltar y, claro, para mí es más fácil. Yo veo que, aunque ayer vi un trozo del capítulo donde yo me despedía y, claro, veía más allá de los personajes. Sí, claro. A mí me pasa igual, por eso no puedo verlo. He visto dos segundos de ti, de ver, de mirar y dije, no, no, voy a ver esto hasta dentro de cinco años. Sí, es que yo veo la despedida y veo a Daphne, veo a Menchu, pero en realidad veo a Carolina llorando porque Ana se va. Sí, claro. O sea, es la realidad. Entonces, claro, me pone triste. Pensad en el reto más importante que habéis tenido en esta serie con vuestro personaje. Yo os voy a contar mi reto. O sea, para mí el reto no ha sido tanto el personaje en sí, sino de repente rodar ocho secuencias seguidas con no sé cuántas páginas y no parar. O sea, llegar a las siete, ver un burro de ropa lleno de modelitos, saber que te vas a tener que ponerte todo y que cada página, cada secuencia tiene, ¿no? ¿Cuántas páginas? Cinco. Cinco, seis. Cinco, seis y que tiene siete por delante y son las siete. Eso era el reto, de decir, tengo que estar en las siete secuencias a tope, cada una es de un capítulo distinto, en una estoy vivo, en otra no, en otra me he peleado con mi madre. O sea, el reto es el volumen para mí. Para mí el reto de mi personaje fue no justificarla, no hacerla buena, porque siempre tendemos a justificar a los personajes. Entonces, y creo que al final no justificarla ha sido el éxito de Marta a la Sierra para mí. Yo, bueno, lo que ha dicho Marta, porque además que no era una cosa de, ay, es que en cinco capítulos me pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es que en cada capítulo era una aventura, entonces, claro, era un poco de cúcú. Y para mí como Menchu lo más difícil fue al principio, porque yo como actriz sabía que mi personaje estaba hecho para destensar. Y cuando una sabe que está para destensar desde un lugar cómico, siente que tiene que hacerlo. Entonces, quitarte eso para hacerlo y sentir que no hay que hacerlo. O sea, como tener la conciencia de tener que hacerlo y olvidarte de eso para realmente hacerlo, porque si no vas a soltar la gracia y la comedia no está ahí. Entonces, lo difícil para mí era eso, que era como clic, clic, clic y destensar y hacerlo desde un lugar muy… Sí, no hacer la caricatura, no hacer el humor fácil, el chascarrillo de jiji, jaja. No, sino quitarme de todo eso y saber para lo que estoy, pero sin buscarlo. Pues para mí, yo tenía dos retos. Uno que tiene que ver con eso, que es no morir del estrés, sobrevivir. Y el otro reto para mí era conservar o hacer progresar la lógica, la continuidad, teniendo humanidad. Y adaptarme a cada uno de los personajes que iban entrando, como estar flexible y con cintura para eso. Esos dos retos, yo con eso ya me doy por satisfecha. Por retada. ¿Estoy viva? Sí, 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 total. Yo tengo claro alguna cosa, porque la hablé además en ese momento con vosotras y con más gente. Pero si os hubieseis inventado alguna trama sobre vuestro personaje, ¿qué os hubiera gustado que hicieran? ¿Qué trama sería? Yo quería tener un tupper sex. Pues, se dice así, lo de que vas vendiendo juguetes eróticos. Un sex shop. Yo quería tener un sex shop en Vera. Siempre lo he querido tener, que Menchu tuviera un sex shop. Pero lo dije, por si alguien me escuchaba, pero nadie me escuchó. No caló. Yo quizá hubiese indagado más en el trabajo de Marta, que es un chascarrillo que no trabajaba, pero sí tenía un trabajo. Eran relaciones públicas del hotel y ella tenía un canal propio en una plataforma. Entonces, un poco indagar ahí a ella trabajando. A mí me pasa una cosa con Silvia, que solo estaba metida en saraos de preocupaciones familiares, trabajando. Siempre estaba haciendo muchas cosas. Entonces, yo me acuerdo que le dije un día a los guionistas, por favor, la podéis mandar de vacaciones un día. Por favor, el sueño de ella era ese mochilera. No ha parado de trabajar desde que tiene 18 años. Ha sido madre a los 21. No ha parado de tener hijos y la madre, el padre, todo. Por favor, podéis mandarla un fin de semana a un hotel con su marido para ver qué le pasa a ella cuando para. Quería ver qué le pasaba a Silvia cuando para. Seguramente dure dos horas y se vuelva. Sí, es muy interesante. Pero sí quería verla un día en un hotel cinco estrellas, ver qué le pasa cuando para. Me ha faltado esa vivencia. ¿Y a ti, Ana? Pues a mí, yo lo dije porque me disparaba mucho la imaginación, este asunto del trabajo, pero el trabajo no legal. Quiero decir, todo el asunto de los negocios, de los chanchullos, de compra de terrenos, de recalificaciones. O sea, como que fuese un poquito mafiosa. Sí, sí, sí. La doña. La doña. Que fuese un poco doña, un poco mafias. Que me quiese la pata, que le saliese bien. Pero como ese mundo me... Al principio yo estaba muy inspirada por ahí. Sí, es verdad. Bueno, lo que estaba escrito me inspiraba a eso, ¿no? Totalmente, hubiese sido un filón. Hubiese sido maravilloso ver a Rita así. Una capo. Chicas, la última escena que grabamos juntas. Bueno, juntas y de la serie. Y de la serie, que fue, bueno, que teníamos yo que hacer algo de comedia y no podía hablar. Me ponía a llorar, ¿te acuerdas? Es que yo estaba en el sofá. Bueno, claro, no podía hablar. O sea, no podía hablar porque me tenían que volver a retocar y estaba... Y los ojos que no podía hablar. Me acabo de acordar de una cosa, Marta, porque estábamos muy tranquilas. Sí. Estábamos muy tranquilas. En el sofá. Y de repente nos miramos. Ay, voy a llorar otra vez. Sí, igual. Pero, locamente. Sí, claro. Ay, otra vez. Porque es que nos... Creo que en ese segundo tomamos conciencia de que nos estábamos despidiendo de nosotras. Fue tocarnos así un poco y... Pero, sí. Y era una secuencia que era una... Era una secuencia bastante trivial y del montón. No tenía nada... Sí, la última que hicimos no era así de... No era una escena. Porque la última que tuve con Ana sí que era... De despedida. Era una despedida y... Sí, queríamos que... Sí, entonces me iba a decir una despedida que me iba de viaje y parecía una despedida de verdad toda la vida. Sí. Nos salió como algo, salió... Es que yo la vi, digo, es que no es Mencho, es Carolina despidiéndose de Ana porque te ibas de viaje. Claro, pero la última, última escena que hicimos era una cosa muy cotidiana. Sí, no había... A ver, tenemos que decir que pedimos que fuera una secuencia así, pero... Claro, al final tienen que cuadrar todas las escenas con todos los actores, que éramos muchos, y al final, bueno, pues fue esa. Fue esa, pero fue muy especial, ¿no? Luego estaba todo el equipo ahí, salimos, estaba todos... Sí, antes de grabar ya se veía que el equipo... Y la última, última de la serie, que yo tampoco estaba, ¿cómo fue? Con los hacin. Claro, fue esa. Pero la última de la serie. Sí. Ah, es esa. Ah, yo pensaba que era la que estaba... No, la última de la serie estábamos nosotras, estaba creo Rodrigo y Belinda, y fue una escena muy cotidiana, pero todos teníamos una carga emocional muy grande para algo muy cotidiano, ¿no? Entonces, pero también yo siempre, o sea, han pasado cosas, cuando pasan, me acuerdo hubo un cataclismo cuando supimos que nos renovábamos, yo me acuerdo que luego también teníamos escenas muy cotidianas, yo tenía una súper cotidiana que la hice llorando sin sentido. Dije, chicos, es lo que hay, nos renovamos. Nos renovamos, estoy triste, y si me he hecho tirar lágrimas alta, pues lo que hay. Sí, o sea, me gustaría resaltar que aparte de terminar una serie, la última secuencia, que aparte de terminar una serie que nos ha dado mucho, también dejábamos una familia. Pero yo creo que este es el asunto que nos pasa o que ha pasado en esta serie, que hemos convivido mucho con los personajes, una vida familiar, con asuntos que nos tocaban y que además se iban acumulando porque no teníamos tan poco tiempo de irnos a casa a soltar y a los dos días, sino se iban acumulando, iban acumulando experiencias casi familiares entre nosotras y entre nosotros, que se iban quedando e iban haciendo relación. En la vida no nos miramos como nos miramos en pantalla. En la vida a veces, ¿no? Totalmente. Es como todo está más concentrado, más intenso, y eso deja en el cuerpo, en el alma, unas experiencias, y esto es lo que nos pasa. Quizá también ese ha sido nuestro éxito, ¿no? Que la gente nos ha, uy, Carolina, nos ha metido en sus casas como su familia porque dábamos eso. Es que es lo que más yo escucho de la gente, es que habéis sido mi familia. Y yo digo, claro, es que hemos sido tu familia porque nosotros nos hemos hecho familia. Y a mí no me pasa siempre. Tengo compañeros maravillosos que los amo y me tomo unas gildas con ellos. Pero hay algo aquí que se ha creado de una familia. Es que se ha creado de manera real. Sí. Y yo creo que precisamente la velocidad, la presión, toda esta cosa de ya, ya, haz una, otra, 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 no daba tiempo de soltar, ¿no? Como que también ha sido, era una dificultad y, por otro lado, una virtud en eso, ¿no? Como no había tiempo para pensar y soltar, era acumular, 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 ¿no? Sí, y te enganchabas al de enfrente y para adelante. Sí. Bueno, pues vamos a aprovechar este momento que nos ha regalado Televisión Española para agradecer a nuestro público, ¿no? Sí. A todas esas personas que nos han llenado de mucho amor, que nos han dado mucha fuerza para seguir, porque esto ha sido duro. Sí. Ha sido precioso, pero ha sido duro. Y gracias a ellos, pues nada, queremos agradecer a todo el público que nos ha estado apoyando. Sí, porque nos hemos sentido muy acompañadas y acompañados todos. Y muy acogidas, ¿no? Yo todavía, cuando me encuentro gente que me habla de la serie, hay una mirada muy acogedora y muy cálida hacia... Y muy agradecida. Sí, es que nunca hay algo de, ¡ay, enhorabuena, qué bien! Siempre vinculan algo emocional que tú les provocas cuando haces la serie. Y eso es lo bonito, ¿no? Que les hace sentir bien independientemente de que sea entretenimiento y les entretenga, sino que hay algo dentro que la serie les mueve, y eso es lo bonito. Sí, y el vínculo que se ha creado. Yo siento, cuando la gente me ha saludado, que formo parte de ellos. Sí, totalmente. De su familia, por la noche. Y ellos ya de mí, sí. Por lo tanto, ¿no? Y es muy bonito encontrarse con amigos. Yo estoy abrazando a mucha gente por la vida desde hace un año. Y me encanta. Sí. Pues gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!